Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo de la tristeza soy Amigo, amigo Buscando un amor yo voy Amigo, amigo Amigo de la tristeza soy Amigo, amigo Buscando un amor yo voy No conozco el amor sincero Todo es un momento más Donde estás amor te espero Sé que nunca volverás Amigo, amigo Amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo Buscando un amor yo voy Amigo, amigo 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 Amigos